Independiente y San Lorenzo, dos grandes de flojo presente que son dirigidos por técnicos interinos, buscan empezar a revertir el mal momento en Avellaneda, en un partido correspondiente a la 12ª fecha de la Superliga. El encuentro se disputa en el Estadio Libertadores de América con el arbitraje de Patricio Lustó y la televisación de TNT Sports Premium. El rojo, que debe un partido frente a Newell's, está en la mitad de la tabla de posiciones, con 14 puntos, 10 menos que el líder argentino Juniors, dirigido por Fernando Verón tras la salida de Sebastián Becacese. Estuvo cerca de ganar la fecha pasada en Santa Fe, pero se quedó en el final del partido y Juniors se lo empató tras ir perdiendo 2-0. Ese partido dejó la baja de Fabricio Busto, expulsado tras doble amarilla, y la duda de Silvio Romero, autor de los dos goles frente a Unión, que terminó con una molestia muscular de cara al duelo con el ciclón. Verón dispondría el ingreso de Juan Sánchez Miño por Busto, mientras que Romero será esperado hasta último momento y Cristian Chávez podría ocupar su lugar en caso de no llegar. Por otro lado, el conjunto de Boedo se quedó sin técnico la fecha pasada, ya que tras la derrota como local frente a Defensa y Justicia por 3-1, Juan Antonio Pizzi dio por terminado su segundo ciclo en el club. El ex entrenador de la selección de Chile había comenzado bien el torneo y llegó a pelear en lo más alto de la tabla, pero a partir de la sexta fecha perdió 5 partidos de 6, incluido el clásico Kunuracán, y se terminó precipitando su salida. Por el momento, los dirigentes optaron por el interinato de Diego Monaris, que decidió patear el tablero con cambio de nombre y de esquema. En el arco confió otra vez en el experimentado Sebastián Torrico, en Defensa ensayó una línea de 5. Reaperecerá Santiago Berghini y en la parte ofensiva opuesta por el juvenil Adolfo Gaich, relegado por Pizzi. Las formaciones son las siguientes, Independiente sale con Campaña en el arco, Sánchez, Miño, Silva, Franco, Figal en la defensa, Roa, Romero, Pérez en el medio campo, Domínguez, Romero y Benítez como triple tridente. Por otra parte, San Lorenzo sale con Torrico en el arco, Berghini, Colochini, Arias en la defensa, Herrera, Poblete, Ramírez, Pitón en el medio campo, Romero como enganche, Gaich y Ángel Romero como único dos delanteros. Bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima, chau. Sacando la pelota, Roa en la izquierda, jugando muy bien para Cecilio, Cecilio para Sánchez, Miño, levanta el centro por abajo, muy bueno para Silvio, Romero se acomoda, le pegará al congustado, ahí está. ¡Gol Eso! ¡Gol! 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 Un paseo bárbaro de San Emilio al centro del área, como un 9, asesino Silvio Romero se acomodó para tener el arco de frente, lo oficinó al palo derecho Torrico, la pelota entró como un flipper, tac, tac, al arco, pegó la base del palo derecho, se metió en la red, señoras, señores, un bien gol de una gran definición de Silvio Romero. A los, ¿cuántos minutos de juego? Ya me voy a perder, mira, 43 minutos de juego, lo terminó Silvio Romero, lo terminó en el arco de los sueños, lo terminó así, en el palo derecho, como le dije a Torrico, señoras y señores, ya lo independiente en un partido difícil, bravo, peleado, no bien jugado, pero apareció Romero para definirlo de manera excepcional, soberbia, con la jerarquía que le caracteriza, para poner un banco sobre negro aquí en la bolsa negra, con Independiente, Independiente 1, San Lorenzo 0, Silvio, el chino Romero, el autor del gol, ganó el rojo 1-0. Bueno, bueno, la mejor jugada que tuvo Independiente de ataque, la aguantó muy bien Silvio Romero de espaldas al arco para mí, también hubo un error del defensor que le dio espacio, ¿no? Al goleador de Independiente, que empieza a cumplir con goles, que empieza a devolver algo de lo mucho que le dio Independiente, gol de Independiente, Silvio Romero, una sola rival, dale. Es una gran jugada. Ramírez apoya a la izquierda, otra vez para Ángel Romero, Romero para Romírez, Romírez deja correr, levanta al centro, pitón, le roba, hay, se tira el arco, gol. Gol de San Lorenzo, Oscar Romero, gol de San Lorenzo, Oscar Romero, que le grita el gol a la tribuna, Oscar Romero. Bueno, entrando para el mismo, es muy parecido a la jugada Independiente, entrando en el punto del penal, marcó muy mal el equipo de Fernando León. Y sobre el comienzo del segundo tiempo, a los seis minutos de juego, luego del centro de pitón, como nueve parado, Oscar Romero la manda a la red, señores, señores, empata el ciclón, luego a uno, San Lorenzo Romero lo hizo. Bueno, otros errores defensivos que son reiterativos. Primero le pide al delantero San Lorenzo, o tal vez habría que ver la repetición. Dejó desairada la defensa Independiente y no sé si no cierra bien, no sé si Sánchez Miño, quién es el que no llega justo para que... El ex hombre raci que lo fue a gritar de manera antiprofesional, otra vez Pablo Pérez. Bueno, para cerrar el gol, digo, definió Romero que el partido está uno a uno. Bueno. Saca la pelota Pablo Pérez, Pablo Pérez al vacío para Silvio Romero, atención con el pique entre el área. Sigue Romero en el chavo, muy bien, pide penal. Penal, 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 penal para Independiente. Penal para Independiente, fabricada, elaborada toda por Silvio Romero. Señoras y señores, el penal para Independiente, clarísimo, clarísimo, casi que no hay quejas de San Lorenzo. Una buena pelota sobre la derecha, enganchó Silvio Romero y cuando engancha la torpeza de Arias para meter la mano, para arrollar el balón, para generar el penal, sí. Arias está molestado, no es para echarlo. Arias, sí, está molestado, sí. Bueno, no hay duda, no se queja nadie en San Lorenzo. Lo van a buscar a Independiente justamente, ¿no? Pablo Pérez, entre otros, hablando con el árbitro porque está molestado el uruguayo de San Lorenzo. Bien, señores, atención. Le va a pegar Silvio Romero, al bala pelota. El balón será por Silvio Romero para ejecutar con Bersa, Lustó, con Torrico. Estamos en rojo de pasión por el FP Cítrico, 88.5. Señoras y señores, atención. La orden del juez, la orden de Lustó. 16 minutos de juego tenemos. Toma posición Lustó para dar la orden. Va a pegarle Silvio Romero, la orden del juez. Va Romero, atención, Silvio que está, le pegó. ¡Aplausos! 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 Silvio Romero en este regol, con el rojo 2 a 1. Bueno, en el peor momento de Independiente, así como San Lorenzo lo empata, cuando nadie presumía porque no había hecho absolutamente nada, en el peor momento, en el mejor momento de San Lorenzo, que había tenido un tiro en el palo entre otras jugadas, bueno, vino esta otra buena jugada de Silvio Romero, le enganche la mano clarita del uruguayo para que el aire todo decrete, y el mismo jugador, Silvio Romero, la ponga al palo izquierdo de un torrico, que se tiró bien, que la tocó, pero no alcanzó para evitar el gol.